Seguimos en desayunos informales y les contamos que la ex candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, la economista Laura Raffo, volvió a la actividad pública esta semana después de unos días en las que ya nos dijo fuera de cámaras que pudo descansar y también pudo reflexionar sobre su futuro. La primera noticia que recibimos de ella fue que rechazó la oferta de presidir República FAP. Bienvenida, Laura Raffo. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Haber rechazado esa oferta generosa de presidir República FAP, quiere decir, y el anuncio de que vamos a dedicarnos a Montevideo, a pensar Montevideo, a crear un centro de estudio sobre Montevideo, ¿es un anticipo de una postulación electoral para ser nuevamente la candidata a Intendente de Montevideo? Bueno, falta tiempo para las elecciones departamentales y eso lo irán decidiendo los partidos. Yo creo que aquí a mí lo que más me gusta anunciar, más allá del rechazo, más que el título no sea el rechazo a República FAP, sino que sea una decisión de continuar con mi carrera política. Yo tuve varias conversaciones con el presidente y en esas conversaciones, cuando estuvimos hablando de que yo quería continuar con mi carrera política, que quería... Es decir, conversaciones posteriores a la elección. Posteriores a la elección, por supuesto, que quería continuar con mi carrera política, que quería profundizar en temas de Montevideo, metropolitanos, que sentía que había que darle una continuidad a todo lo que habíamos hecho en estos ocho meses. Estuvimos intercambiando y coincidimos en que realmente, si yo quería dedicarme de lleno a la actividad política, no era buena cosa que aceptara presidir República FAP, porque estamos hablando de la presidencia de un fondo de pensiones del más grande del Uruguay, con una reforma previsional que se viene y por lo tanto que iba a implicar para mí una fuerte dedicación. Y yo cuando me tomo las responsabilidades me las tomo muy en serio y por lo tanto, tanto el presidente como yo dijimos, bueno, sí, no corresponde, hagámoslo de otra manera. Si realmente querés dedicarte a la política, Laura, lo cual lo puso muy contento. Recordemos que yo también ingresé a la política por propuesta del Partido Nacional y el que me terminó de convencer fue él, nos pareció a ambos que la mejor idea era entonces no tomar ese cargo público y poder sí dedicarme de manera plena a la actividad política. Pero la cuestión iba por el lado del cargo concreto o de tener un cargo cualquiera sea en el Estado. Bueno, el ofrecimiento concreto era la presidencia de República FAP y por eso es que estamos hablando de eso. Entonces, yo creo que no hay una compatibilidad, por más que en los papeles sí la hay, porque República FAP se maneja de una manera de derecho público-privado que puede la persona que está en la presidencia realizar otras actividades. Pero nos pareció que no era adecuado. A mí lo que más me importa... Era una oferta que muchas veces se critica, los periodistas criticamos que se postula gente para las empresas públicas, para las dependencias públicas que no está capacitada, simplemente que son políticos que de repente perdieron una elección. En este caso no era así, porque tú estás muy capacitada como economista justamente para ese cargo. Sin embargo, la respuesta fue no y la preferencia es hacer política por Montevideo. Es un cambio vocacional, quedó la economía para atrás y la política tomó un primer lugar. La economía nunca va a quedar para atrás, a mí me encanta. Y además de algo tenés que vivir en estos años, ¿no? Es mi vocación, por supuesto que sí. Siempre tuve mi beta dentro del desarrollo de mi carrera profesional de las charlas económicas en las cuales trabajé para distintas empresas, de las conferencias, las consultorías. Esa es una beta que yo siempre voy a seguir cultivando. Y va a seguir trabajando en el ámbito privado. Exactamente. Pero yo creo que acá el foco, y si me permiten agregar algo, yo quedé muy entusiasmada con el diagnóstico que logramos hacer de Montevideo y de la zona metropolitana en estos ocho meses de campaña. Nosotros trabajamos muchísimo en el diagnóstico y en una propuesta para mejorar la calidad de vida de la gente. Estamos hablando de un Montevideo que, como siempre, necesita mejorar en temas de basura, de iluminación, de veredas, de calles. Todos esos temas siguen arriba de la mesa. Entonces, a mí lo que me entusiasma es poder profundizar a través de este centro de estudios que vamos a crear, donde esas temáticas puedan ser analizadas en mayor profundidad, donde se puedan hacer estudios sociodemográficos, de pobreza, de necesidades básicas, de movilidad, de iluminación, de estado de las calles, y podamos proponer ya con otro peso técnico, donde podamos ir formando un gran proyecto metropolitano con un equipo, con técnicos, con personas dedicadas, con especializaciones por municipio. Hay muchísimo por hacer. Entonces, eso es lo que me entusiasma, lo que me gusta, y por eso al principio te decía, bueno, para mí el título no es tanto lo que no voy a hacer, sino lo que sí voy a hacer. Ahora, lo que cabe ahora es compatibilizar, si se quiere, tu tarea dentro del sector privado, que vas a continuar con eso, ya que no estás asumiendo este cargo, ni ningún otro cargo dentro del gobierno, y este trabajo en política, que además implica un compromiso muy grande en términos de tiempo, y que ese equilibrio quizás sea delicado de mantener. Y bueno, pero precisamente, yo puedo dedicarme al ejercicio independiente de mi profesión, y eso es lo que tiene de bueno cuando tú trabajas ejercicio independiente de tu profesión, que tú elegís tus tiempos, las conferencias que das, las que no das, las charlas que aceptás, las consultorías que hacés, tenés muchísima más flexibilidad. Todo el centro de estudios va a estar financiado por el Partido Nacional, por supuesto, y vamos a hacer estudios, a su vez, en los cuales vamos a estar invitando a participar a las demás fuerzas de la coalición. Recuerden que teníamos un programa conjunto, o sea, que la visión de Montevideo y de la zona metropolitana sigue siendo la misma para los partidos de la coalición. Entonces, que yo comience a realizar mi trabajo desde el Partido Nacional, no significa que no podamos hacer cosas con técnicos del Partido Independiente, del Partido Colorado. ¿Y del Frente Amplio? Hay una bancada, y yo creo que el Frente Amplio en este momento va a estar en el gobierno. Creo que nosotros vamos a estar posicionándonos probablemente como oposición. Claro, pero ¿qué puede hacer la oposición con los resultados de esos estudios? ¿Cuál sería el objetivo? Propuestas. A mí me parece muy importante siempre estar proponiendo. Yo no creo en una oposición que simplemente mire lo que propone quienes van a ser gobierno y critique o opine sobre eso. Creo en una oposición que además de opinar sobre lo que haga el gobierno, proponga cosas y proponga soluciones. Me imagino un diálogo fluido. Recuerden que tenemos 13 ediles, son 8 del Partido Nacional, 4 del Partido Colorado, uno de Unión Vecinal, que es el sector que armó Daniel Peña, que era del Partido de la Gente. Tenemos 15 concejales, donde están representados estos partidos también. Tenemos 3 alcaldes y por lo tanto hay una estructura departamental de peso con la cual se puede trabajar y se pueden hacer un montón de cosas. Y lo que es más importante es que están muy entusiasmados por hacerlas. ¿Y vos te considerás la líder de la oposición en Montevideo? Yo creo que los liderazgos uno no se los tiene que autoarrogar. Yo creo que los liderazgos se construyen. Durante la campaña electoral fui quien lideré todo este grupo, construyendo muy buenas relaciones, tanto dentro del Partido Nacional como fuera de él. Yo creo que ahora probablemente cada partido trate dentro de su identidad partidaria de crear sus propios líderes departamentales, lo cual creo que es sano, porque todos los partidos quieren tener figuras y creo que puede sumar mucho. Yo sí sé que tengo muy buena relación con todos los ediles de los 3 partidos que tuvieron representación en la Junta y que incluso todos me escribieron a felicitarme por la decisión tomada, a decir sigamos adelante, sigamos trabajando juntos. Se expresaron con mucha alegría acerca de esto, tanto en privado como públicamente, con tweets y todo. En ese sentido, en el sentido del liderazgo, usted corre con ventaja porque fue la candidata más votada como tal, pero a lo largo de estos años que vienen por delante y con un gobierno que todavía no asumió, ese liderazgo hay que mantenerlo. ¿Va a ser muy visible su accionar desde ese centro de estudios? ¿Dónde la vamos a estar viendo? Yo creo que acá lo importante es lo que trabajemos para la gente de Montevideo y no tanto cuánta visibilidad voy a tener yo como figura. El trabajo tiene que estar bien centrado en la gente. Entonces, si nosotros tenemos trimestralmente, por ejemplo, estudios que presentar, bueno, ahí sí le daremos visibilidad, presentaremos esos estudios, pero el trabajo es de todos los días. El trabajo tiene que ser continuar recorriendo los distintos barrios para ver las necesidades de la gente. Yo ya empecé yendo al municipio EFE, ahora tengo agendado ir a otras zonas que los distintos diputados de Montevideo me quieren llevar para volver a charlar con la gente. No olvidemos que ese 40% de los votos que sacamos, que son 350.000 Montevideo, es mucho, pero que no alcanzó para ganar. Es decir, que hay que tener la humildad de ir a charlar con las personas y entender por qué nuestra opción, en la cual nosotros confiamos mucho y que creíamos que era una visión transformadora, porque tuvo mucho apoyo pero no fue suficiente para ganar. Entonces, hay que seguir charlando con la gente de los barrios, viendo qué necesidades tienen y tratar de dar respuesta a esas necesidades. ¿Cuánta gente va a trabajar en ese centro de estudios? ¿Cuánto dinero va a poner el Partido Nacional? ¿Cuánto dinero va a poner el Partido en este momento? La verdad, no lo tengo claro. La embargadura del proyecto. ¿Va a tener gente asalariada, técnicos asalariados? Sí, por supuesto. Sí, sí, eso sí, va a tener sus técnicos. Y a su vez, vamos a tener la posibilidad de hacer acuerdos con otros centros independientes de estudios. Porque acá, yo en esto me aferro mucho a mi profesión. Es decir, yo pretendo que un centro de estudios tenga la imparcialidad y la objetividad de hacer diagnósticos que sean creíbles y que no estén teñidos por una ideología. Luego, la propuesta de solución a ese diagnóstico, sí, obviamente... Pero es el Partido. La propuesta de solución, sí va a tener ideología, sí va a tener una visión partidaria. La propuesta de solución. Pero el diagnóstico, la mirada de los datos, tiene que ser una mirada de datos imparcial. Después, obviamente, va a tener nuestra mirada desde el partido. Eso, por supuesto. El hecho de que usted pase a estar al frente de este centro de estudios financiado por el Partido Nacional, ¿quiere decir que se va a sectorizar dentro de la coalición? Bueno, yo voy a estar dentro de mi partido, si esa es tu pregunta. Es decir, yo me siento cómoda dentro del Partido Nacional, pero siempre todos conservamos nuestras identidades de los partidos. Yo cuando durante la campaña electoral fui, creo que cinco veces a la Casa del Partido Colorado a presentar las listas, ellos me recibían y siempre con mucho cariño, y bueno, estaban recibiendo a una blanca en la Casa del Partido Colorado. Cuando me entregaron la medalla de los 180 años del Partido Colorado, también se la estaban entregando a una persona que sabían que era del Partido Nacional. Entonces, yo creo que cada partido tiene su identidad, pero la riqueza de la coalición es que podamos trabajar en conjunto. Yo creo que durante estos años vamos a poder seguir trabajando en conjunto y esa es la idea, esa es la intención de todos los que resultaron electos y de todos nosotros, porque sabemos que tenemos que construir una visión común que ya la construimos en ocho meses de campaña y que habrá que seguirla trabajando. ¿Y dentro del Partido Nacional va a seguir sin sector o va a encuadrarse en alguno? Voy a representar a todos los sectores, sí. ¿Sin sector? Sí, exactamente. Todos, siempre por la positiva. En vez de ninguno, todos. Claro. Sí, ojo que todos en realidad también podría ser un sector. Bueno, pero ya que estamos hablando del Partido Nacional, ¿tiene pendiente integrar un nuevo directorio emanado de lo que fue las elecciones internas del año pasado? ¿Estarías dispuesta a integrarte al directorio del Partido Nacional? Yo estaría dispuesta a lo que me ofreciera el partido integrar porque me sentiría muy orgullosa, pero no creo que sea en este momento mi objetivo. Lo importante es que dentro del partido, tanto los diputados que representan a Montevideo como los distintos senadores que han estado involucrados en la campaña, están todos muy contentos con esta decisión. Nos hemos reunido, todos están para colaborar, necesita el partido que trabajemos a largo plazo por la zona metropolitana y eso es lo que vamos a hacer, es decir, todos los distintos sectores, las distintas listas están felices con esta decisión tomada y yo me siento muy cómoda también. Hablás de trabajo a largo plazo, ya dijiste que falta mucho para la campaña, pero esta también parece ser de alguna manera la estrategia que está encontrando la coalición o en este caso el Partido Nacional para sacarle al Frente Amplio Sebastión que es Montevideo y también, como pensando, se habló mucho de la improvisación en la campaña, de que apareció de hecho la candidata muy sobre el pucho, esta es la manera quizás de decir, bueno, pensemos en estos cinco años cómo llegar fuertes a la próxima elección departamental. Sin lugar a dudas, creo que se va a llegar mucho más fuerte a la próxima elección, claro que sí. Creo que era un debe de los partidos tradicionales, ¿no? Tú mismo lo decías, mi candidatura se conoció cuando estábamos sobre los plazos de quién iba a ser candidata y sorprendió, yo era un outsider de la política. Y creo que los partidos tradicionales tienen en el debe el poder construir a largo plazo propuestas, análisis y fortalecer a los dirigentes. Yo lo que sí quiero rescatar es que siempre han existido dirigentes de Montevideo, referentes barriales, concejales, ediles, gente que trabaja todo el año por Montevideo. Después esas personas quizás no estaban reflejadas, no eran quienes terminaban siendo candidatos, pero no es que no hubiera gente que trabajara por Montevideo. Gente que trabajó por Montevideo hay desde siempre. Lo que no había quizás era una unificación de ese trabajo y con propuestas programáticas y con diagnóstico. Y creo que eso es lo que tenemos que mejorar. Ahora, pensando en eso, es obvio que falta mucho, como decías Facundo, como decías tú misma, y es obvio que los otros partidos también van a querer generar esos liderazgos que eventualmente te podrían llegar a disputar la candidatura a la Intendencia de Montevideo en el 2025. Pero tu intención es acumular políticamente, acumular desde el punto de vista de las propuestas para eventualmente, si se dan los consensos políticos necesarios, ser tú nuevamente candidata a la Intendencia de Montevideo. Si se dan los consensos, los seré y si no, no. Pero siempre va a haber un enorme trabajo construido, que eso creo que es lo central acá. Pero esa idea y esa aspiración tuya también tiene el visto bueno de la calle Pou. Sí, por supuesto, él está muy feliz con que yo me esté dedicando. Con que tú eventualmente seas la candidata en 2025. O sea, no hablamos de candidaturas, te soy sincera, no me parece que sea buena cosa tantos años estar hablando de candidaturas, porque del mismo modo que durante la campaña electoral a mí me vivieron preguntando si perdés a qué cargo vas a ir. ¿Se acuerdan? Todos los periodistas, creo que ustedes mismos me lo preguntaron. Bueno, y si no ganás la elección, ¿cuál va a ser el cargo? Y si no ganás esto, ¿cuál va a ser el cargo? Yo decía, no es mi foco el cargo. Y acá ven que era verdad que no es mi foco el cargo. Lo que pasa es que justamente la decisión que estás tomando ahora, me imagino yo que parte de la autocrítica de cómo se fueron construyendo las candidaturas y los liderazgos en Montevideo en las elecciones anteriores, y es justamente no repetir ese mismo error. Entonces eso implica fortalecer tu liderazgo en Montevideo justamente para ser candidata. Tu decisión tiene que ver con eso. Me parece que no solamente el mío, sino también el del equipo que me acompaña. Me parece que, por supuesto, yo siempre me voy a sentir muy orgullosa y muy honrada si me ofrecen la posibilidad de ocupar una candidatura. Pero a lo que voy es, el trabajo tiene que hacerse. Yo lo voy a estar liderando dentro del partido, pero va a haber también más personas que me van a acompañar, no es solo Laura Rafa. Esto no es una cosa personalista. La saco de la proyección a futuro y vengo al presente. En pocos días nada más van a asumir las nuevas autoridades, en este caso Carolina Cose, que es la intendenta electa de Montevideo. ¿Cómo vio la conformación del gabinete que armó la intendenta electa? ¿Y qué expectativas tiene de ese proyecto para Montevideo, que fue el ganador en las elecciones? Bueno, yo hablé con Carolina Cose el día mismo de la elección y lo primero que le dije fue que le deseaba éxito en su gestión porque lo que quiere cualquier montevideo, obviamente, es que al gobierno de Montevideo le vaya bien. Yo creo que el gabinete que construyó Carolina Cose, que es un gabinete paritario, es algo que refleja cómo hemos avanzado como sociedad en cuanto a la participación de la mujer en la política. Creo que es fundamental que sigamos avanzando en ese sentido, en que haya más mujeres en política. Justamente tuve hace dos días atrás una charla para mujeres nacionalistas de todo el país que están construyendo una fuerza para lograr una mayor participación y eso es algo en lo que yo voy a seguir trabajando en estos años que se vienen también. Creo que hay que dar la oportunidad que empiecen a gobernar y nosotros nos vamos a parar, como le decía recién a Facundo, desde el lado de la oposición. Pero de una oposición que tiene que ser muy responsable, que tiene que ser exigente con las cosas que se hagan y que también tiene que proponer ideas. Nosotros tenemos un gran programa de gobierno y nos gustaría alguna de esas ideas que se lleven a cabo. Por lo tanto, esa es la postura en la cual nos vamos a colocar de cara a este gobierno. Ese plan de emergencia que es una de las primeras claves que va a poner en marcha, ¿le parece correcto en este momento que está atravesando el país? Bueno, yo creo que la Intendencia puede hacer mucho por el Montevideo olvidado, que fue uno de los temas que más pusimos sobre la mesa en la campaña. Y creo que si hay algo que rescato de la campaña, fue que hubo un reconocimiento de todos los partidos de que realmente existe un Montevideo olvidado y que hay que atenderlo y que tiene necesidades urgentes. ¿Volvió a hablar con Cose después de aquella... No he vuelto a hablar con ella, probablemente en el futuro sí le pida una reunión. ¿Y qué le pareció muy dura durante la campaña electoral? Mucho más conciliadora y dialogante desde que fue electa. ¿Qué le parece? Me parece muy inteligente de su parte. ¿Por? Es como hay que manejarse en política, estar abierta al diálogo, a los acuerdos y a las negociaciones. Laura Raffo, muchas gracias por esta entrevista. La del estribo igual capaz, ¿no? La del estribo te queda. Sí, por lo menos pronto a mí me quedaba una pregunta. ¿Qué fue o cuál es tu visión a propósito del episodio que ocurrió con quien fue una de tus candidatas suplentes a la Intendencia Romina Fasulo a partir del tuit que publicó hablando de un cargo que se habían comprometido a darle en el gobierno y que lo estaba reclamando? No me pareció adecuado. ¿Pero dialogó con ella? No, no, no volví a hablar con ella después de eso, pero no me pareció adecuado. ¿No le pareció adecuada la publicación en Twitter? Y no. ¿Cómo tendría que haber procedido? Pregúntenle a ella, ¿no? Bueno, pero es suplente. Y bueno, precisamente fue mi suplente, pero es una persona que puede hablar por sí misma. ¿No hay ya relación entre el equipo de suplentes? Sí, hay relación, sí. ¿Un respaldo de su parte a su equipo de suplentes? ¿Un respaldo de parte? De parte de usted hacia su equipo de suplentes. ¿Un respaldo de qué sentido? ¿Un respaldo de qué, si sabe que estaba sin inquietud por parte de ella, poder canalizarla? Ah, bueno, no, pero eso, bueno, yo construí una linda relación humana con todo mi equipo de suplentes. Y esa relación humana persiste, obviamente, y probablemente nos sigamos cruzando en los distintos ámbitos partidarios. Eso, por supuesto. Uno no trabaja ocho meses sin construir relaciones. En el tuit ella aludía que tú habías intentado interceder justamente para que tuviera el cargo al que ella aspiraba y que fue ella quien pidió que no formara parte. Pero eso, pregúntale a ella. No me parece que yo tenga que... Pero esa situación que ella vincula directamente. No lo ves. No hay respuesta. No voy a responder. Laura, Rafa, muchas gracias por esta entrevista. Gracias.